¡Aplausos! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Recuerden que el alimento del autista son los aplausos, muchachos! con nosotros la compañía Pintanay recuerden que son de aquí gente linda, muchachos, juventud aquí es Césped fuerte aplauso fuerte aplauso para nuestra compañía Pintanay que nos traen hoy una muestra de folclore ecuatoriano con lindos, hermosos trajes el folclore Pintanay 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 Pintanay